Muy buenas Dark Metaleros, bienvenidos a una nueva serie de Skyrim Esto es una serie del roleo y esto es Thor Quemada, el Inquisidor Y nada, el objetivo de este personaje es enseñaros como es el DLC del Downward Aquí lo tenemos con su bigote, a lo hermano Dalton ¿Veis? Calvo Este personaje llevará armadura pesada, armas a dos manos, encantamiento, herrería, restauración, destrucción, ilusión, bloqueo y elucle Elocuencia para hacer el roleo Este personaje es mandado a infieles, tanto vampiros como hombres lobo, como todo lo que no sabrá que no sea natural Todo, 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 sin preguntar, lo matará Iremos haciendo la misión principal hasta que lleguemos al nivel 10 Que es cuando se desbloquea lo del alba, lo de los vampiros Entonces estamos aquí Ahora a ver si me voy a poner la capucha Estamos aquí en el salón de los vigilantes de Stenlar Que está aquí En un lugar Cerca de, creo que aquí está Soledad Sí, esto es Soledad Ahora Estamos aquí entre Mark Esto es Markal, está por aquí Y ahí está Soledad Y nada, pues vamos a meter un salvado Y vamos a empezar con este personaje De momento, hasta que consigamos un martillo a dos manos Llevaremos la maza Cuando los vigilantes no lo descubrimiento Vale, ahora se supone que ya saldrá ¿Veis? Aquí está Lucero del Alba Mortal Jodoposor, que está en el otro lado Esto es Ventalia Esto de aquí que os he dicho antes es Ventalia Invernalia y tal Bueno, vamos a dirigir hacia Helgel Bueno, tanto aquí tenía que haber Aquí no hay un carro mato Aquí tenía que haber un carro mato Pero bueno Vamos a ir hacia Lucero del Alba Y vamos a equiparnos Con la magia De curación Ya hemos terminado la serie del Yard Y ahora vamos con El Inquisidor Y como todo el mundo lo sabrá El nombre es del Inquisidor Topas 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 El peor inquisidor que creo que ha tenido La historia de la iglesia Creo que estaba con los reis católicos No lo sé Un loco Acordaros que estamos con el de construcción Y en qué dificultad estamos El Jodo Pues sí que íbamos a durar mucho Vamos a guardar aquí Y vamos a matar a los lobos Bueno Vamos a coger las peles Ya que hay otro lobos Si oís un ruido raro Es que estoy con un Que nada Porque hace un calor Y Este personaje no puede hacer alquimia ¿Por qué? Porque la alquimia Significa brujería Por lo tanto No podremos hacernos Nuestras buces Es tema de roler Las armaduras eran personalizadas Porque no estará un mod De armaduras de paladines Y de inquisidores Por lo tanto Ahora mismo no sé qué armadura llevaremos Sé que llevaremos una pesada Pero no sabemos todavía cuál Porque he visto los modelos que hay de armaduras Y de equipo Y seguramente llevaremos dos Una para rolear Y otra para cuando tengamos que luchar A ver este que tiene aquí Para venderlo ya Parece que nadie consigue Las mejores armas y armaduras Ahí si tiene un armador Un martillado en mano Bueno, sí Ya es el sitio que lo dejo Le vamos a vender En esta Y esta también la vamos a vender Y esto también Vale Objetos Armas Vuelve si necesitas acero Y vamos a empezar a hacer A ver si subimos Un nivel Que no A ver Facción Pedear A ver A ver Acero Acero Lo ves La ropa de inquisidor de acero A pesar Pero de momento No podemos hacer nada todavía Y luego De que hay de piel Me parece que también había Bueno Esto ya lo iremos viendo Conforme Conforme vayamos subiendo Ahora de momento Nos vamos a ir Para Helge Va a ir desbloqueando La misión principal Ahora mola más Con su martillado Manos Que parece una antena De móvil Los magos Brujería Ay que tío Esto todo va a vender Lo utilizan Lo utilizan encantamientos O sea Lo subía Sí, sí Tiene que subir Sí, sí Perdonad Pues ¿Dónde está este tío? ¿Necesitas que te...? ¿Dónde quieres ir? Llamé a Helge Vuelve a subir Y nos vamos No puedo esperar aquí Internamente Vale La piedra Pillaremos la piedra Del mago Para empezar ¡Ay! Toda la piedra Los agregados Tiene que subir El cielo, una pasada. El diario de Abreo, vale. Y como no, nos vamos a ir por el bando de los imperiales. ¿Por qué? Porque los nórdicos son paganos. Son bárbaros paganos. Laность de la luna noge. Abreo. Y un dobo, y un dobo, y un perro. Tenemos que servir de nivel para que se desbloquee lo del DLC, lo de sabiduridades mágicas. A ver, no os voy a hacer un vídeo de como subo hasta el nivel 10, estoy metiendo vídeos sueltos para que veáis que lo estoy subiendo, pero más o menos lo subí de por mi cuenta hasta el 10. Venga, va. Has elegido un mal momento para perderlo. Joder, que duro es el tío, ¿no? ¿Le vas a dar o qué? Toma. Y aquí vamos a guardar otra vez. Utilizará también arquería, porque utilizará ballestas, pero no pondremos ningún perk. Y ahora no tengo arco, ¿no? No. Pues, tiene que ser a pelo con estos. ¿Por qué te ocupa que alguien entre aquí? ¿No hay alguien ahí? ¡Ja! ¡La encontré! Joder, ¿cómo vengan estos tíos? ¡Vamos! La reconstrucción, lo que tiene. O igual lo que hacemos... Igual lo que hacemos es irnos, si nos matan esta vez, que nos van a matar fijo, nos iremos a carrera blanca. A coger un compañero. Que os imagináis cuál es, ¿no? Nuestro compañero, si no da problemas de CTD, será... Artión, el paradigma. Joder, es que no le doy. Vale. Vale. Nuevo nivel. A ver. Primero a magia. Y le vamos a dar a... Hostia. Restauración no vendría bien. Será un 50% más. Restauración no aprendí. Más que nada para curarme. Te maldigo. Joder. Joder. Juración. Será mucho más fácil robarte cuando muestras. Eh... Quitó. Quitó, ladrón. Joder, pero que ostias pegan... Los... Que tenía que haber guardado. Nos vamos a ir a la carrera blanca. Vamos. Vamos a ir a la carrera blanca. Vamos a vender todo en Gergen. Y vamos a por un compañero. Porque es que si no... A partir del nivel 1 es imposible. Es imposible avanzar con el reconstrucción. Ya lo estoy viendo. Como me salgan dos tíos... La hemos jodido. Bueno... Pues vamos a ir... A intentar... Ir... A por Arción. Encima no tenemos tampoco armadura. Que tenemos simplemente... Las túnicas de vigilante. ¿Dónde está el otro lobo? No, no. No, no. No, no... No, no. No, no... Ahí sí. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Primero vamos a vender. A ver, armadura de piel, botas, botas, botas... Esta que es magia 20 puntos, magia 40. Esto lo vamos a vender. Tónica de negro, manita 2, listo para desencantar. Y de arma, tabacero, tabacero y el pico este. Ya hemos subido un poquito de lincuencia. A ver, aquí. La linterna. La linterna. Y vamos a ver qué hechizos tiene. Previsencia, congelación, custodia, furia, piel robliza. Tenemos 247, o sea que no es que nos podemos comprar. Bueno. De acero, de acero. Yo quiero de acero. No, aquí no. Aquí no hay nada. De acero. Y el modo de hierro. Nada más. A ver. Una linterna. Ya. Ya. Y ahora. Vamos a venderle comida y cosas. Avalorios, vacateras. Y esa clase de cosas. Aguante la... De decoración, sí. Ya, sí. Esto, fuera. Ya, ya hemos subido un nivel. Buah, y esto... Dame, vamos a vender todo. Veo todo. Lo vamos a vender. Listo. Para el oro nueve. No. Objetos. Cero de acá. Vale, pues vamos a meternos nivel. Lo he dicho. La magia. Y vamos a meter a restauración. Porque es la que nos va a salvar de muchas. Y a ver. Y un salvaje. Así que este es tu plan, Lucan. No puedo robar. No puedo robar. Este personaje intentaré no robar. Intentaré. Ah, aquí puedes verla. La montaña está justo sobre esos edificios. Opa. Vale. Bueno, vámonos Fendal cree que puede cortejar a Camila Valerio y quitarmela No dejo de decirle que ella ya es mía Necesitas que... ¿Dónde quieres ir? A la carrera blanca Vuelve a subir y nos vamos Nada que tienes tú para vender Echa un vistazo Es el que tengo Hostia, ya venderé aquí yermos de estar Sí, pero no me va a gastar Tu camino te conduzca a tierras caldas ¡Alto! Las puertas de la ciudad permanecerán cerradas Mientras haya dragones rondando Solo asuntos oficiales Vale Tengo noticias de ejercer sobre la carrera de los dragones Pero te estaremos vigilando Vale Vamos a guardar antes de entrar en carrera blanca Porque me temo que va a haber aquí un FTV impresionante Pagaremos lo que haga falta Pero necesitamos más espadas para los soldados inferiores Ya, hay que estar, tío Bueno, sígueme No perdamos el tiempo No hay conflicto Pero me sigues, ¿no? Sí Vamos a que se haga de día A ver si vende esta armadura de acero Tengo buenos artículos Mmm, cascos, espadas Prácticamente cualquier cosa que quieras Habrá acero, 700 Es que no me he llegado Ah Botas de pegar acero Tengo botas de pegar acero Ya Esa de acero Y tú también Y el modo de acero Vale muy caro Es que no puedo hacer todavía A ver si puedo hacer Vaya Vaya Lingote de bueno, ya sabes Aquí con cinco No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo Ah, pero Inquisidor La bota de inquisidor Ya me puedo hacer historia de esta El comercio y el mar, el sonido de La carne, el mar, el guante, el fermer, el plato y el plato. El de Oso, un gote de plata, un gote de hierro y ajo. Me parece que va a tener que esperar. A ver si puede hacer algo, por lo menos para subir un nivel. Nada, no puede hacer nada. No, nada, nada de nada. No me puedo hacer nada. Pues nada, habrá que esperar hasta subir al siguiente nivel. De momento aquí lo vamos a dejar con nuestro amigo Arteon, el paradín. Y nada, lo voy a guardar. Esto ha sido hasta ahora el capítulo número uno de Torquemada, el inquisidor. Y nada, pues yo ahora fuera de cámara me voy a intentar ir hasta el dragón. El próximo capítulo que estoy va a ser el dragón. Y nada, poco a poco iré mordándole hasta llegar al nivel 10. Ya nos metamos de... Ya nos metamos de piñón en el almandad, en la guardia del alba de los cazavampiros. Y nada, si os gusta darle like, compartirlo, suscribiros al canal y ser malos y larga vida al rock and roll. Chao.